Hola mis tutus, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados, así que espero que os guste y ¡dentro vídeo! Un 8 de agosto de 1989, nacía en Vigo una preciosa niña rubísima. Sus papás, Loli y Antonio y su hermano José no podían estar más contentos, eran uno más en la familia. Desde pequeñita ya apuntaba maneras, era presumidilla y siempre le encantaba estar peinándose, pintándose los labios, jugar con sus mariquitas y hacerles nuevos vestidos para que tuviesen muchos modelitos. Los años fueron pasando y algunas de esas actitudes y gustos fueron creciendo, lo que despertaron la curiosidad de la niña, la cual ya no lo era tanto, por investigar y conocer más sobre el mundo de la moda. Pasaron los años y la pequeña se convirtió en una mujercita. Después de mucho trabajo, se independizó, estudió y vivió mil y unas experiencias que le hicieron madurar y valorar muchas cosas en su vida. Aquella curiosidad y amor por la ropa seguía tan viva y latía con más fuerza que al principio. Llegó un día en el cual todo ese amor y pasión por ese mundillo tenía que salir por algún sitio y con el apoyo de su pareja, de algunas personas y muchas horas de reflexión, Mónica Gómez López, una servidora, se decidió a crear el blog de Mónica y su tutu. Hace ahora cinco meses aproximadamente, en donde plasmo todo ese amor y devoción por la moda. Si os tuviese que dar un consejo, nunca dejéis de soñar. Yo a día de hoy sigo llevando dentro a esa niña que jugaba a vestir a sus mariquitas, creando vestidos para ellas. Algún día esa pequeña conseguirá sus metas. Mónica Gómez